Lo último de la crónica roja. Noticias de última hora. Alianza informativa de Impacto News. Es noticia de última hora en Impacto News, la muerte violenta de un tío del reconocido futbolista barranguillero Teófilo Gutiérrez, residente del barrio La Chinita. En exclusiva, nuestro reportero urbano Alexander Ojito dialogó con Teófilo Gutiérrez, padre, quien reconoce desde Medicina Legal que el cuerpo sin vida fue hallado en una de las calles del barrio La Chinita de Barranquilla. Bueno, a ciencia cierta nosotros no sabemos qué fue lo que sucedió. Solamente recibimos la noticia de que se encontraba en Medicina Legal, ya que hace seis días él había desaparecido de la casa. Pero era normal que él se perdiera de la casa cuatro o cinco días. Entonces nos hablaron de algo, de un hecho sucedido en el barrio La Chinita. y nos dijeron que podía ser un familiar de Teó, el cual nos acercamos acá a Medicina Legal y sí, acabamos de comprobar que es el cuerpo de Johan, tío de Teó. ¿Hace cuánto se encontraba el desaparecido? Hace seis días. ¿La última vez visto por ustedes? Viernes, en horas de la noche, por unos familiares. No, no, la verdad que no. No sabemos, ajá, de pronto, si él tenía algún problema de consumo de droga o algo. La verdad no sabemos, pero sí sufrimos del insuceso y bueno, ya reconocimos el cuerpo y sabemos que es Johan. Según la información que recibimos aquí en Medicina Legal es que lo encontraron en la carrera 11 con la calle 15, por ahí cerca al centro de salud de La Chinita. ¿Su hijo, Teófilo Gutiérrez, se comunicó con usted con referente al caso de su hijo? Sí, claro, Teófilo en este momento viene en camino y bueno, viene a personarse el tema de qué manera podemos lograr que Medicina Legal nos entreguen en el cuerpo y pasar a darle cristiana sepultura. Es preocupante el número de homicidios y de acciones violentas repetitivas en los últimos días en el barrio La Chinita de Barranquilla. Hace no menos de una semana, la familia Cañas fue víctima de un ataque con arma de fuego. En ese atentado murió un hombre y dos mujeres resultaron lesionadas. Hace menos de 24 horas, un menor de edad, conocido como el guante, fue impactado con arma de fuego. Hace menos de un día murió víctima de homicidio un hombre de apellidos Pana Maturana. Y ahora se conoce la muerte violenta con arma de fuego de Johan Roncancio, tío del futbolista Teófilo Gutiérrez. Hechos violentos por disminuir en el barrio La Chinita de Barranquilla. Noticias de Última Hora, Alianza Informativa de Impacto News.